Bienvenidos al canal de Celadores Online. En este vídeo hablaremos del triaje. El triaje es un método de trabajo estructurado que permite una evaluación rápida de la gravedad de cada paciente, de una manera arreglada, válida y reproducible, con el propósito de priorizar el orden de atención médica y determinar el lugar y medios apropiados. El triaje intrahospitalario es un sistema de recepción, clasificación y distribución de los pacientes que acuden al servicio de urgencias de un hospital, basándose en códigos de colores en relación con la prioridad del tratamiento. En España, los dos métodos de triaje más utilizados son el Manchester y el SED. Ambos constan de cinco niveles, marcando cada uno de ellos un color y el tiempo máximo de atención. SED es el sistema español de triaje, un sistema donde prevalece la urgencia del paciente y es válido tanto para la urgencia pediátrica como para la urgencia del adulto. El Manchester es un método de clasificación y priorización que determina la atención sanitaria que debe ser prestada a los pacientes en función de los síntomas manifestados. Un método de triaje extrahospitalario es el STAT. Es un sistema de clasificación de heridos en accidentes o catástrofes con múltiples víctimas. Dicho sistema se clasifica en cuatro niveles, agrupados por criterio de gravedad, asignando a cada uno de ellos un color. El negro, personas fallecidas o irrecuperables y por lo tanto sin prioridad. El rojo, indica gravedad extrema, atención inmediata y prioridad 1. El amarillo, grave, urgente y prioridad 2. Y el verde, nos indica un herido leve, atención demorable y prioridad 3.